Bien, bueno, una semana normal de trabajo, el equipo ha seguido manteniendo la misma línea que otras semanas, una buena predisposición por parte de todos, asimilando conceptos y queremos seguir mejorando y un poco el camino que llevamos haciendo desde el principio de temporada. Sí, un rival muy exigente que a día de hoy está muy alto en la clasificación, está haciendo las cosas muy bien, es un bloque muy compacto, seguramente nos pondrá las cosas muy difíciles el fin de semana, tienen perfiles sobre todo en la parte de arriba que te pueden generar con espacios y ahí tendremos que estar un poco atentos. Bueno, un partido más de la categoría, sabiendo de la exigencia del rival y que tenemos que mostrar nuestra mejor versión para poder ganar el partido. Sí, 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 nosotros seguimos nuestro camino, el camino principal es el de seguir mejorando, el de ser más exigente si aún cabe de lo que estamos haciendo desde el principio de temporada, de seguir ganando partidos porque estamos en una competición y queremos ganar partidos y tenemos la oportunidad el fin de semana de poder ganar otro partido que nos pueda acercar un poquito más al objetivo final competitivo que buscamos.